Bueno, Iba, vamos a ir con vos ahora, pero vamos a tener unos mensajes ahora, porque la gente sigue mandando mensajes, termos, mates, no sé, de todo, así que vamos a ir, Eli, por favor, a leerme algunos mensajes, ¿sí? Mirá, te adelanto, Ariel, porque hay gente que está recorriendo el mundo, nos hablan desde Latinoamérica, desde Europa, nos dicen, lo seguimos, pero después... Eli Gutiérrez dice, hola a todos, los miramos todos los días desde Barranquera, saludos, así que un beso grande a Eli Gutiérrez, que nos escribió desde temprano, ¿eh? Hola, Eli. Atención con esto, porque Lidia Alfonso, dueña del equipo de mates de River, dice lo siguiente, buen día, bendiciones, yo tomo mates mientras los miro y escucho a ustedes, el agua no tiene que estar hervida, debe tener una buena yerba, se va a arde costadito y saborear. Muy bien, perfecto, perfecta la indicación, el cambiá el termo porque el termo de River te enfría el agua, el toque, digamos, ¿no? Gustavo Sánchez dice, buen día, chicos, muy bueno el programa, los miro desde General Pinedo. ¡Vamos, Pinedo! Muy bien, Pinedo, ¿verdad? Muy bien, impecable. Pero yo les digo, hay mucha gente que se está asomando con el tema, el mate manda fotos, después les cuento, después les cuento, después les cuento.